Antes de empezar con el vídeo me gustaría que te pases por mi canal, te suscribiese y le dices a la campanita para enterar antes de todo mi vídeo que subo cada día o casi todos los días y sobre todo directos. También te dejo mi Discord de Battle Royale en la descripción para que puedas hablar conmigo durante todos los directos e incluso cuando no hago directos. También te dejo mi TeamSpeed por si acaso. Compañeros, extopía en Steam, chavales, extopía en noviembre, chaval, en Steam. Yo soy Juan, me he visto, he flipado, estoy dando flojito porque están volviendo y no puedo hablar más al top. Y aquí son ahora las 1.40 de mañana, o sea, he flipado. Imagino que ya sabéis que juego es este, si os dejo en la descripción una lista de reflexión con todos los vídeos que he hecho yo sobre extopía, ¿vale? Es como, para que no lo conozcáis, es como si me hiciese en el bug, las construcciones y cosas del fondo. Ha habido distintas betas y tal, ponen 8 gigas de ramper, no os preocupéis porque está súper bien utilizado, o sea, el juego realmente pide 4 gigas de ramper, no puedo. Es que os dejaré toda la información abajo para lo que le hagas. De hecho, está aquí la página oficial del Facebook que la tengo aquí. Vale, aquí está, fijaos. Mirad todo lo que hay, lo que han ido poniendo, ¿vale? Porque este juego no va a ser solo un battle royale, va a tener distintos modos, ¿vale? Ahí tenéis unas trampas parecidas a la de Fortnite o como las que ya vais. Va a tener un modo con mobs, ¿vale? Pero ve, o sea, el juego es una pasada. En la descripción, repito, he puesto un montón de vídeos en una lista de reproducción, lo que digo es que todos los modos y todo lo distinto. La evolución de estúpido, básicamente. Recomiendo que os paséis en la descripción. Vale, aquí, pues veis. Aquí veis un poco lo que sería la destrucción. Que está bastante guapa, es como el rollo futurista. Vale, no sé, no sé aún la gran calidad, pero bueno, más o menos, os hacéis una idea. Vale, el tema de los requisitos están aquí. Son los mismos de Steam, pero no os preocupéis porque el conviordador me iba perfecto. O sea, os dejaré en la descripción. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero esta lista de reproducción también hay gameplays. Con mi ordenador, que tengo 4 guía de RAM y una 6.10 de 2 y más. Vamos a que imaginar lo bien optimista que está el juego. Yo espero que la optimización nos haya ayudado a la mía, la colaboración de Steam. Pero bueno. El juego es una pasada y cuando me entero, que está en Steam... No, no sé qué decir. En fin, me voy a escribir ya por aquí porque estoy que no estoy. Espero que veis que más o menos hayáis entendido un juego como es. Si no lo habéis visto, igualmente está todo en la descripción. No puedo ver la que te digo. Así que nada. Me despido ya por aquí. Patrón que me salve. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!